Parece que ya se comenzó a destrabar, pero les voy contando un número indeterminado de ciudadanos mexicanos que podrían ser, se dice que 200, otros dicen que 600, otros que hasta 800. En total están varados en el Perú tras las restricciones de vuelo de ese país para combatir la propagación del coronavirus. A través de redes sociales solicitaron la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Embajada de México en Perú, de todo aquel que pueda ayudarles. Entonces, otro grupo de mexicanos, en su mayoría turistas, se quedaron varados en la ciudad de Cusco, fueron a vacacionar a Machu Picchu y les agarró el cierre de fronteras, les cancelaron sus vuelos, se quedaron sin dinero, no pueden salir a la calle, les aumentaron el precio de los hospedajes. En fin, vamos a escuchar la voz de los partes de lo que dijeron en sus videos los mexicanos de diferentes estados, están varados allá en el Perú. Somos un grupo de mexicanos que nos encontramos en Cusco, Perú. Necesitamos la ayuda inmediata de las autoridades mexicanas, en este caso del embajador de Perú en México, Víctor Hugo Morales, y del canciller Marcelo Ebrard. Necesitamos su ayuda de igual forma que del presidente del Perú, Martín Vizcarra. Necesitamos que nos apoye abriendo sus fronteras para poder regresar a nuestro destino México. No podemos salir, no podemos ocupar ningún espacio público, no nos dan solución, los vuelos están cancelados, estamos muy preocupados porque no sabemos cuándo vayamos a regresar a nuestra casa. Somos aproximadamente 600 mexicanos que estamos atorados aquí en Lima, hay personas que tienen problemas de salud, que no pueden esperarse más tiempo aquí, hay personas mayores, hay niños, hay personas que llevan mucho tiempo ya en Perú, ya se les acabaron los recursos, les están cobrando hasta 60 dólares la noche en diferentes hoteles, y la embajada de México no nos está dando respuesta todavía. ¿Cómo están? Mi nombre es Armando Anguiano, estamos en Caracas, Venezuela, un grupo de varios mexicanos, los que sabemos hasta el día de hoy somos 8, nosotros somos un grupo de 5 que estábamos en estos días vacacionando, y desafortunadamente como saben las fronteras del país están cerradas, lo cual entendemos y estamos conscientes, pero estamos acudiendo a nuestra embajada de México para tratar de buscar alguna ayuda o alguna, no sé, por lo menos poder hablar con nadie y con alguien y no hay nadie absolutamente... Bueno, pues ahí está, de última hora les comento que hay en Venezuela, como ya escuchamos, también mexicanos atrapados, pero la Cancillería Mexicana a mediodía dijo que habría seguimiento puntual y que había instrucciones a todos los consulados y embajadas en el mundo para darle atención a los mexicanos que pudieran estar en la misma condición de los compatriotas que están allá en el Perú y en Venezuela, que están atorados. La embajada de México en Perú hace unos momentos informó que el gobierno peruano ha publicado un nuevo decreto que posibilita la apertura de nuevos vuelos a México para repatriar a todos los mexicanos que se encuentran atrapados allá en el Perú, esa es una muy buena noticia porque se estaba a punto de convertir este en un problema mayor. Ayer por la tarde, antes de ir a la pausa les comento, ya queda en la anécdota, ¿no? Ayer por la tarde, el presidente del Salvador, Nayib Bukele, publica un Twitter advirtiendo que un vuelo de Avianca que iba a salir de México para El Salvador iban 12 personas contagiadas de coronavirus y pedía que no, el vuelo, y le avisó, vamos a cerrar, no le vamos a permitir al vuelo que llegue. Intervino el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y por Twitter le dijo, oiga, pero si el vuelo nunca salió. Avianca, la línea aérea colombiana, le agradeció al presidente del Salvador que les haya avisado que iban 12 personas infectadas. Este, Marcelo Ebrard le dijo, oiga, pues este, dígame por favor, ¿quiénes son las personas infectadas? Y Nayib Bukele le dijo, mire, luego le digo quién, este, luego le pongo una queja formal porque ustedes le dieron asilo político a un delincuente que andamos buscando acá en El Salvador y ahorita a lo que nos ocupa. Y ese fue, este, el intercambio de Twitter que ayer se convirtió en tendencia, en Twitter sobre todo, y en un escándalo internacional sin mayores repercusiones y las quejas de que por qué le dimos 30 millones, este, de pesos al Salvador y ahora es tan malagradecido el presidente, pues nada, ¿no? Son, este, esas decisiones que se toman y tienen tarde o temprano sus consecuencias. En fin, hasta ahí quedó el asunto. Ni el avión salió, ni se ha explicado si tenían o no coronavirus los 12 salvadoreños.